La UTV presenta un informe especial. Marco Tulio Medina es uno de los científicos más reconocidos del país y en esta ocasión recibió el premio a la excelencia en la investigación, desarrollo de la ciencia y tecnología. Yo siento que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha avanzado de una manera significativa en el tema de investigación colocándose como la primera universidad de Centroamérica con mayor producción Scopus en este año, 209 trabajos científicos, superando por mucho lo que ocurría en el pasado casi con un incremento del 400% en la producción científica de los últimos seis años. Otros galardonados fueron César Humberto Ortega Jiménez como investigador con larga trayectoria, Raúl Figueroa Soriano como investigador en consolidación, Lysien Ivania Zambrano como investigadora en formación a nivel profesional y Luis Enrique Sánchez Sierra como investigador en formación a nivel estudiantil. Son más de 10 años en la investigación dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la cual hemos hecho gestión en lo que refiere a la investigación así como los escritos en revistas indexadas y Scopus y por supuesto la producción de obras de libros publicados en diferentes editoriales. Salvador Díaz Cano y José Isaac Zabla premio a la mejora de la calidad de vida, mientras que el premio al prototipo de innovación fue para Henry Daniel Ponce Rodríguez, Leiser Antonio Mendoza Salgado y José Fernando Hernández Hernández en la categoría profesional. Mientras que el premio al mejor ensayo sobre investigación y gestión de la investigación fue para Yoli Sinaida Molina López. Este fue un proyecto institucional que surge en los años creo más críticos de la era moderna de nuestro país y de nuestra universidad que fue durante la pandemia. Durante la pandemia cuando comienza este proceso a nivel mundial y que están en incertidumbre todas las naciones, pues la universidad comienza a tomar acciones y una de esas acciones fue precisamente exhortar a los miembros que trabajamos o que trabajamos dentro de ellas a expresar ideas que pudieran mitigar los efectos de esta pandemia. Y dentro de eso se presenta a las autoridades de la facultad y a las autoridades, al señor rector, la idea del doctor 1847 que era o es una aplicación para telemedicina. Al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales se le entregó el premio a la Excelencia en Gestión de la Investigación Científica. Frank Lluvera, UTV. Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.